¡Dale! Toño, Toño Bicicleta salió de la área para el tobador a comprar su compra con su mujercita y lo sorprende un guaria y le quema a los bolines, muere Toño. Entonces Toño Bicicleta la mujer le dice a la policía ¿Por qué me lo mataron si él no tenía arma ninguna? ¡Ya!